Hola comunidad, en el video anterior vimos como instalar PHP en Android. Hoy veremos como instalar Composer en Android. Composer es un administrador de dependencia escrito totalmente en PHP y que le permite administrar todas las librerías y dependencias de su proyecto PHP. Por lo que si tiene un equipo de desarrollo, distribuir las dependencias entre los miembros del equipo es muy fácil ya que solo se distribuye un fichero Composer.json y luego cada miembro del equipo ejecuta un comando y ya tendrá en su directorio local toda la dependencia del proyecto instalada y el proyecto estará lista para usarse. Una vez que tenemos instalado PHP, como podemos ver, abrimos Termux. Si no sabe lo que es Termux, en el video Termux, un emulador de terminal para Android, explico qué es Termux y cómo debe usarse. Acá comprobamos que tenemos instalado PHP. Y ahora procederemos a instalar Composer. Lo primero que vamos a hacer es que tenemos el directorio 3W que fue creado en el video anterior. Nos vamos a mover al directorio 3W. Si no tiene instalado APT, si no tiene instalado 3WG, disculpen, WG, entonces lo vamos a instalar ejecutando APT install WG. ¿Y por qué tenemos que tener instalado WG? Porque el script que nos va a permitir instalar Composer hace uso de WG. Como pueden observar, ya yo lo tengo instalado. Ahora vamos al sitio getcomposer.org. Para ello, abrimos el navegador. Vamos a getcomposer.org. Vamos a la sección de descarga. Vamos a how to install Composer programmatically. Y vamos a copiar el siguiente script. Para ello le decimos ver como ordenador. Para que sea más fácil, disminuimos el tamaño. Vamos a seleccionar el contenido del script. Lo copiamos. Vamos a Termux. Ejecutamos BIN. Si no tiene instalado BIN, puede instalarlo ejecutando APT install BIN. Como pueden observar, ya yo tengo BIN instalado. Ejecutamos BIN Composer. Creando un nuevo fichero, Composer install.sh. Presionamos I para insertar el contenido. Pegamos el contenido. Presionamos escape. Símbolo 2. Y X para salvar y salir del fichero. Ahora ejecutamos SH Composer install. Y esperamos un ratico. Veremos como pueden observar, ya Composer ha sido instalado. Lo tenemos acá. Ahora vamos a imprimir el directorio en el que estamos actualmente. Vamos a copiarlo. Copiar ese camino. Copiamos ese camino. Nos movemos un directorio arriba para estar en nuestro directorio home. Creamos el fichero punto BAS BAS RC. Presionamos insertar. Y escribimos alias Composer. Dólar. Igual. Dólar. Home. Bueno, en realidad no hacía falta copiar el camino donde estaba Composer, porque vamos a usar una mejor alternativa usando la variable de entorno home si se recuerdan, estábamos en el directorio 3W y el fichero es composer.far esto es un truco para poder ejecutar composer desde la línea de comando es decir, ejecutar el comando composer acá nos falta agregar php adelante porque si nos agregamos php en composer no lo va a encontrar porque el fichero de composer.far hace uso del de user bin environment y aquí en termux no tenemos el binario de environment en esa dirección por lo tanto tenemos que indicarle primero el binario del php delante del composer es decir, antes de ejecutar el composer para moverse un carácter hacia atrás presionamos volumen subir volumen y a ahora insertar ejecutamos escribimos php ahora si escapar le damos símbolo 2.x para salir y ahora podemos ejecutar source punto vas rc si tenemos un error es que no es que no es capaz no terminamos la la cadena no cerramos las comillas y abrimos un fichero que no era damos cerrar el fichero sin salvar y ahora si vamos a ejecutar bin punto vas damos tab rc y es decir habíamos cerrado con comillas habíamos cerrado con comillas simple la definición del alias cuando es comilla cuando es comilla doble nos movemos hacia adelante presionando subir volumen y d eliminamos la comilla presionando la combinación de tecla en bin d w ahora insertar y cerramos la comilla nos movemos nos movemos con bin damos escape nos movemos bueno ponemos far para hacer algo más fácil vamos a escapar dos puntos salvamos nos movemos uno y damos y borramos ese carácter ahora si le damos capar símbolo x y salimos y ahora si hacemos source vas vas rc no podemos ejecutar el comando anterior presionando volumen hacia arriba w o buscar el comando anterior y ahora vamos a ver si el alias está definido como pueden observar el alias está definido y podemos ejecutar composer directamente ya ven que tenemos instalado composer y que lo podemos instalar ahora para ver un ejemplo práctico de como usar composer vamos a movernos al directorio 3w creamos el directorio silex 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 es un micro framework basado en los componentes de symphony y desarrollado por fabien potencia creamos silex y ahora vamos a el proyecto de silex vamos a decir que queremos descargarlo y lo vamos lo que queremos hacer es descargar el el esqueleton de silex que ya es un proyecto silex predefinido que es como la base de de su proyecto si usted va a iniciar un proyecto en silex lo recomendable es instalar el esqueleton y puede instalar el esqueleton usando composer por lo tanto podemos copiar esta línea que está acá la podemos copiar completamente vamos a termux la pegamos y nos vamos a mover hacia atrás me fui un poco hacia atrás y vamos a decir que queremos instalarlo en silex damos enter esperamos un radico para que composer empiece a descargar todas las dependencias de las cuales depende silex esqueleton y que o o o Gracias. Ahora nos podemos mover al directorio Silex, listar los directorios y vemos que ha sido creado un fichero composer.json con todas las dependencias del proyecto como pueden observar y a ver si tenemos instalado el comando tree, no lo tenemos instalado, lo podemos instalar usando apt install tree y ahora podemos ejecutar tree-d vendor que es donde están todas las dependencias del proyecto y como podemos observar ahí están todas las dependencias del proyecto. Ahora vamos a ejecutar el servidor nativo de php para ver si nuestro proyecto Silex está listo para ser usado. Para ello, vamos a ir otra vez a la página de descarga de Silex y le vamos a dar clic en Silex Skeleton para ir a Github. Y acá vamos a copiar esta línea. La copiamos, la pegamos, la pegamos, la pegamos, le damos enter y ya podemos acceder a nuestro proyecto en localhost 88888. Vamos de nuevo al navegador, nueva pestaña, localhost 88888 index.php. Y como pueden observar, ya Silex está listo para ser usado. Es decir, que si usted está desarrollando una aplicación en php y usando el microframework Silex, puede usar su dispositivo Android para seguir el desarrollo, no importa donde usted esté, sino que puede llevar el proyecto con usted de manera fácil y sencilla, sin tener que cargar, por ejemplo, con una laptop. Y esto le va a permitir desarrollar su aplicación, no importa el lugar donde se encuentre. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que le haya gustado el video y nos vemos próximamente.